Los mayores están interesados en que les suban las pensiones. Aquí del Club Esmeralda, de Curicó, todos me dicen, los remedios están caros, la movilización está cara, el gas está caro, no nos alcanza con las pensiones. Entonces, yo me voy con la tarea de sensibilizar a la clase política, llamada clase política, de que se pongan la manita en el corazón y hagamos todos los esfuerzos para subirle las pensiones a nuestros adultos mayores.